Bésame en este amor Sin quedar y en silencio Bésame en este amor Jamás que sé lo que siento Bésame como si el mundo se acabara después Bésame y de eso a eso podés que hable Bésame en este amor 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 Bésame, bésame así, sin compasión Quieras temer sin condición No me cansó el motivo Otra bulla por favor, una, dos, dos, tres la bulla Díganos más, qué bonito, dos piragolleros, palombre sacando chapelantes ¡Aplausos!